Andrea Álvarez, la primera futbolista guatemalteca confirmada en el EA Sports FC 24. Por primera vez en la historia, el videojuego de fútbol más popular del mundo contará con la presencia de una mujer guatemalteca. Se trata de la futbolista Andrea Álvarez, quien ha sido confirmada para ser parte de la nueva edición de EA Sports FC 24. Y es que la delantera, Chepine, será la primera mujer que tendrá la oportunidad de ser elegible en la nueva versión este famoso videojuego, que por más de 30 años fue conocido como FIFA y en esta nueva versión cambiará de nombre. Así será el debut de Andrea Álvarez en el mundo de los videojuegos. Para el EA Sports FC 24 se contará con la presencia de varias ligas de fútbol femenino. Entre ellas está la primera división de España, conocida como comercialmente como Finetork Liga F, a la que pertenece el SDI Bar, club con el que milita Andrea desde el 2022. La, joya, y su equipo vienen de lograr el ansiado ascenso a la máxima categoría del balompié español, tras la última gran temporada que consiguieron, en la que Andrea fue pieza clave con sus goles. Hasta el momento, el EA Sports FC 24 solo ha revelado las fichas de cuatro jugadoras y compañeras de Álvarez en el SDI Bar. Se trata de Noko Madlu, Kenny Thompson, Amaya Peña y Elba Vergés. Se espera que el puntaje de la guatemalteca se dé a conocer el día de lanzamiento oficial del videojuego, que será este 29 de septiembre. Otros guatemaltecos que estarán disponibles en el EA Sports FC 24. Andrea será una de las cinco cartas de futbolistas guatemaltecos que podrás utilizar en el EA Sports FC 24. Los gamers y aficionados al fútbol también podrán elegir a los siguientes seleccionados nacionales, Nataniel Méndez, Lain, Aarón Herrera, Nicolás Amayoa y Arquínides Ordóñez. Sin duda alguna Andrea se ha convertido en un ejemplo a seguir para todas las niñas que buscan cumplir su sueño de jugar fútbol a nivel profesional. Y qué mejor ejemplo, que convirtiéndose en una estrella legionaria en el fútbol virtual.